Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de las adorables mascotas que en el antiguo Egipto eran consideradas divinidades pero que paradójicamente en la edad media eran perseguidas porque se creía que estaban relacionadas a cosas del demonio y la brujería y también en la cultura oriental resultaba que eran animalitos que traían buena fortuna a los negocios o sea, a los chicos, no, no, mentira, en verdad a todos los negocios en fin, estoy segura que no pasa un solo día en el que no veamos un video en internet acerca de estos lindos felinos así es, hoy vamos a conocer 5 cosas que no sabías acerca de los gatos este dato gatuno sí que te va a sorprender por un tema relacionado con los cromosomas, resulta que la gran mayoría de gatos que veas que tienen 3 colores, en verdad, son hembras sí, solo uno de cada 3 mil mininos tricolores es macho y la gran mayoría de estos casos excepcionales son estériles, por un problema genético así que ya lo sabes, si vas por el parque Kennedy de paseo y de pronto se te aparece un gatito negro, blanco y marrón es más que fijo que sembrita recientemente, y como pasa también con los humanos la ciencia ha descubierto que los gatitos tienen preferencia por una patita delantera ya sea la derecha o la izquierda, para jugar o coger algo o pisar algo pero más sorprendente aún, es que por lo general, los machos usan la pata izquierda y las hembras son diestras así que quizás tienes un felino zurdo en casa y ni te habías dado cuenta me pregunto si algún otro animal tendrá preferencia por una patita ¿será que los ornitorrincos son zurdos o diestros? todos sabemos que los gatitos maullan pero, ¿sabías acaso que esa forma de comunicación no la usan entre ellos sino únicamente para dirigirse a los seres humanos? sí, salvo cuando son cachorritos, una etapa en la que sí les maullan a sus mamás de adultos, los gatos se comunican entre ellos utilizando otros sonidos y solo les dedican sus maullidos a sus dueños para llamar su atención o pedirles algo es más, cada gato tiene un maullido característico y de hecho, con el tiempo, aprenden a maullarnos de distintas maneras para cada una de sus necesidades entonces más bien son ellos los que nos tienen bien amaestraditos a nosotros ya, felini, ya voy, ya voy ya, espérame, voy otra cosa que sabemos de nuestros amigos felinos es que ronronean cuando están contentos pero quizás otra cosa que no sabías es que también lo hacen cuando están asustados estresados o sienten algún tipo de dolor incluso lo hacen también para calmarse entre ellos y también a nosotros sus humanos de lejos, los felinos domésticos son los indiscutibles reyes del internet porque, aunque no lo creas, en el ciberespacio lo que más abunda después de la pornografía son los gatos gato es una de las palabras más buscadas en google y los videos de youtube con michis como protagonistas suman más de 26 mil millones de vistas cifra que los convierte en la categoría más popular de la plataforma además, en youtube y otros sitios como instagram se publican tantos contenidos de perros como de gatos pero estos últimos se viralizan cuatro veces más por supuesto, existen muchos gatos célebres en internet como la famosísima Grumpy Cat conocida por tener un problema facial que la hacía lucir siempre molesta lamentablemente Grumpy murió el año pasado así que parece que esa fue la última de sus vidas esta edición ha sido dedicada a ti, Grumpy descansa en paz en el cielo, los gatitos bye 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 bye